Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como crear cuadros para clasificar tu contenido en WordPad de forma eficaz, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Los ordenadores que poseen el sistema operativo Microsoft Windows cuentan con una enorme cantidad de herramientas y funciones que pueden ser utilizadas para realizar todo tipo de tareas de forma más sencilla, y es que una de ellas que ha resultado esencial para muchas personas ha sido WordPad, el procesador de textos básicos que se incluye con casi todas las versiones del software, el cual es más avanzado que el blog de notas, pero más fácil de usar que el programa Microsoft Word. Si tienes un ordenador con Windows donde utilizas a menudo el procesador de textos WordPad, es recomendable que hagas cuadros, los cuales te ayudarán a clasificar tu contenido de manera más eficaz, pero si no sabes cómo hacerlos no te preocupes porque yo te explicaré a continuación cuáles son los pasos que debes seguir para que puedas lograrlo de forma fácil y rápida. Lo primero que tienes que hacer para empezar es acceder a WordPad, para esto vas a abrir el buscador de Windows, escribe el nombre en el campo de texto y haz clic sobre el programa cuando aparezca entre los resultados. Ahora, una vez abierto vas a pulsar sobre la opción pintar dibujo, que está en la sección insertar de la pestaña inicio, cuando lo hagas verás que se reflejará un cuadro en la página de WordPad y se abrirá una ventana de Paint, donde podrás modificarlo a tu gusto. Si quieres extender, contraer o simplemente cambiar el tamaño del cuadro, utiliza estos controladores para hacerlo. Por otro lado, para que cambie su color de fondo, selecciona la opción relleno con color que está en la sección de herramientas y seguidamente presiona sobre uno de los colores desde esta sección. Hecho esto, ve hacia el cuadro y cliquea sobre él para que el color se establezca. En el caso de que deseas añadir un título o una palabra, es muy sencillo, tan solo vas a pulsar en la opción llamada texto y haz clic sobre la zona donde quieres que se ubique el texto en el cuadro. De todos modos, puedes arrastrarlo y cambiarlo de lugar. Si tocas en el icono de guardar de la parte superior, entonces lo que has realizado se aplicará en WordPad. Solamente debes cerrar la ventana de Paint y verás como el cuadro, tal cual como lo has creado, se insertará. De esta manera podrás crear cuadros para clasificar tu contenido. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.